Seis y pico de la mañana aquí en el Hotel Yao Yao y todas las máquinas se están preparando para lo que va a ser el inicio de esta nueva edición de las Mil Millas Sport. Lo vemos a Manuel Elizabeth ya trabajando, bien tempranito, seis y pico de la mañana. Me imagino mañana fría aquí como para poner en marcha estas joyas fantásticas. Hemos tenido peores, hemos tenido mañanas con nieve, con menos dos, menos tres. Hoy, si pienso un poco en los años pasados, parece casi un verano, ¿no? Así que, pero igual siempre a la mañana las máquinas, viste, estas máquinas viejas, hay que calentarlas un poquito, tomárselo con calma. ¿De qué máquina estamos hablando? Esto es un BMW 328, es del año 38. ¿Qué es lo que se le hace a esta máquina para tenerla en condiciones para una etapa que no es la más larga, la primera, pero que por supuesto tiene su exigencia? La verdad es que trabaja yo en lo personal todo el año, o sea, los autos estos, lo mejor que le podés hacer es usarlos con relativa frecuencia, mantenarlos así en funcionamiento, que estiren siempre las piernas, digamos, y obviamente estarles muy encima mientras uno los usa, estarle atento a todos los detalles. Igualmente, como todos los que nos gusta el automovilismo sabemos, son fierros. Uno tiene que hacer todo lo posible de lo que está de su lado, y después, bueno, obviamente, que sea lo que se os gira. Bien. Obviamente cualquier competencia automovilística tiene su lógica. Ahora, ¿cuál es la lógica de las mil millas? Para aquel que no entiende nada, ¿de qué se trata correr las mil millas? Es precisión. Se le llama regularidad porque obviamente no es una carrera de quien llega primero. Pero son pruebas de precisión. Básicamente la organización te da un tiempo dado para recorrer entre dos puntos. Esos dos puntos están marcados con un tubo en el asfalto. Cuando uno pisa el tubo con la rueda delantera, marca el tiempo y lo cierra en el siguiente tubo, que puede estar a una distancia dada, pero tal vez oculto atrás de una curva. Ese tipo de pruebas se hacen unas 100 durante los tres días. Y bueno, el que es más preciso marcando los tiempos es el ganador. Estamos hablando de que un ganador hace promedio tres centésimas de segundo en cada prueba. Así que es bastante exigente y como toda especialidad tiene sus expertos. En una tripulación, cuando van dos, ¿qué es lo más importante? ¿El que está en el volante o el que está al lado con los relojes? Como siempre decimos, es importante el equipo y sumame el auto, como siempre. Es importante el equipo. Cada uno tiene después su técnica de qué hace cada uno. Algunos hacen trabajar menos al navegante, otros hacen trabajar más al navegante. Pero es eso, es armar el auto, el navegante y el auto. Bien, ¿qué es lo más llamativo que tiene esta edición de las mil millas? Hablando con uno de los más experimentados, por supuesto, y referente de la disciplina. Siempre tienen algo nuevo, siempre tienen algo diferente. Este año en particular, por lo que estoy viendo, bueno, y como todas, en realidad, siempre hay dos o tres autos, cinco te diría, que de golpe aparecen, que llaman mucho la atención, que uno nunca había visto. Eso a mí, por lo menos en lo particular, como fanático, me hace la diferencia. ¿Cuáles son? El Lancia 037, sin ninguna duda, es el auto de la carrera. Después los dos Aston, los dos Aston de V5, un compartible, un cerrado. Verlos, la verdad que es un lujo.